Hola, mi nombre es Valentina Bedoya y junto a mi compañera María Alejandra Carvajal les vamos a presentar nuestro trabajo titulado Clasificación de momentos de activación cerebral a partir de una polisomnografía con el uso de Machine Learning. Solo en Estados Unidos cerca de 70 millones de personas sufren de algún tipo de desorden en el sueño y estos desórdenes están relacionados con diferentes enfermedades y comorbilidades por lo tanto pues resulta de muchísima utilidad una detección temprana para un posible tratamiento. El estudio que se realiza es una polisomnografía la cual mide diferentes parámetros como son la actividad cerebral, la actividad ocular, cardíaca, muscular, la respiración, la cantidad de oxígeno en la sangre y muchos otros. Entonces es un estudio muy complejo, tiene mucha información y se realiza durante periodos muy extensos, casi 10 horas o algo aproximado, por lo tanto el análisis requiere que los especialistas pasen mucho tiempo con un solo paciente. Entonces esto hace que no sea muy óptimo y es por eso que el Machine Learning cobra pues como un posible papel en la solución de estos problemas, permitiendo así pues que muchas otras personas logren acceder a estos tratamientos y que se reduzcan tanto costos como monetarios como en tiempo por parte del personal médico. En cuanto a los objetivos del proyecto se propuso construir una red neuronal que a partir de la información de la polisomnografía lograra identificar los momentos de actividad cerebral. Se hizo una división en tres objetivos, el primero relacionado con la elección y la adaptación de la base de datos que nos permitiera tener un mejor entrenamiento, la segunda relacionado con el preprocesamiento de los datos y la obtención de la entrada para la red y la tercera ya enfocada en la construcción de la arquitectura como tal de la red neuronal que nos permitiera obtener pues esta predicción. Por parte de la metodología realizamos una división en dos secciones, una enfocada en la base de datos y otra enfocada en la arquitectura del algoritmo. La base de datos que utilizamos se encuentra disponible en la competencia Use Knows You Win. Esta tiene pues la información de la polisomnografía realizada de diferentes pacientes en un periodo de alrededor de 7 horas y media. En particular utilizamos la información del electroencefalograma, el electrocardiograma y la saturación de oxígeno en la sangre. A partir del electroencefalograma obtuvimos el espectrograma el cual permite una nueva representación de esta información y con respecto a la arquitectura de la red utilizamos 650 pacientes para el entrenamiento en un periodo de 7.4 horas con ventanas temporales de un minuto y la cantidad de pacientes que se utilizaron para la validación fueron 200. Por parte de la red tuvimos en cuenta entonces dos propuestas de estructuras. La primera la cual solo tenía la información del electroencefalograma y en cuanto a las estructuras de la red tuvimos en cuenta dos diferentes. La primera parte del electroencefalograma le realizamos una transformada, obtuvimos su espectrograma. La segunda propuesta de estructura no solo tuvimos en cuenta el electroencefalograma sino que también tuvimos en cuenta el electrocardiograma y la medición de la saturación en los pacientes. La estructura de la red fue básicamente la misma, solamente cambiamos la entrada. Ahora mi compañera Marcy les va a contar cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Bueno, hablamos ahora sobre los resultados. Entonces para el preprocesamiento como Valentina ya les había comentado, nosotros decidimos realizar espectrogramos, queríamos mostrarles dos de estos, uno para una zona sin activación cerebral en el encefalograma y en el encefalograma para una zona con activación cerebral en la parte izquierda y derecha respectivamente. Entonces vemos que en un momento sin activación cerebral no hay mucha acción, casi todo está azul, mientras que en la zona de activación cerebral de hecho se ven muchos colores, diciéndonos entonces que allí pasó algo y justamente es por esto que esta entrada se vuelve buena para nuestra red normal, para que nuestra red normal encuentre ese tipo de características. Bueno, entonces hablamos ahora sobre nuestros resultados para las estructuras como tal, los cuales decidimos presentarlos en matrices de confusión. Entonces una matriz de confusión básicamente nos permite evaluar, aquí esa matriz fue construida con 200 pacientes que la red no conocía y vamos entonces a evaluar la predicción de la red versus los datos reales y vemos entonces que nuestra red es bastante buena encontrando los datos indefinidos, es muy mala encontrando los datos de no activación cerebral, pero es buena para los datos de activación, para las categorías de activación, lo cual es importante ya que justamente lo que nos interesa en medicina es encontrar el momento de activación y nos interesa que ese momento de activación no sea confundido con los momentos de no activación, porque si se le dice al médico eso no es activación cerebral cuando en realidad sí lo es, probablemente diga bueno fue una calidad de sueño buena, pero en realidad no lo era. Es justamente por eso que esta parte lo vuelve buena. Ahora veamos para nuestra estructura 2 donde agregamos los datos del electrocardiograma y la saturación de oxígeno en la sangre. Vemos entonces que en realidad en vez de mejorar como pensábamos, empeoró. Y eso se puede ver a que terminamos confundiendo a nuestra red normal agregarle otros dos datos. Y bueno, entonces para finalizar hablamos de nuestras conclusiones. Entonces, bueno, como ya les venía diciendo, debería la superioridad entre los datos de la categoría indefinida. Por eso también nuestra red es buena en eso. Para nuestra segunda estructura tenemos entonces que los datos se vuelven aún peores que para la primera. Pero entonces esto se podría deber a que la entrada conjunta no tenía la mejor representación para esos datos o que simplemente la contribución de estos datos no era importante y antes terminaba confundiendo nuestra red normal. Y bueno, y para nuestra estructura BID, número 1, vemos entonces que esta presenta resultados óptimos cuando hablamos en términos de activación cerebral. Y bueno, esperamos les haya gustado y que se animen a hacer más proyectos como estos. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.